Con esto vengo a representar este tema Que les digo de mis pensamientos No les diré ninguno de mis lamentos Que con esto yo les digo todos mis sentimientos Estábamos juntos en todos los momentos Agarrado de las manos caminando paso a paso Pero no pensé que en segundos podríamos separarnos Y con los minutos nos alejamos demasiado Tuve miedo cuando te fuiste de mi lado No había nadie quien podía consolarme Que había pensado en desaparecerme de este mundo Haciendo sufrir los segundos que pasaran Tuve miedo cuando te fuiste de mi lado No había nadie quien podía consolarme Que había pensado en desaparecerme de este mundo Haciendo sufrir los segundos que pasaran Ahora que volviste a mi lado no te dejaré nunca más Que te juro con mi mente a decirte todas las verdades No te vuelvo a mentir diciendo que soy un superman Eres muy hermosa, eres tan bella que no me dejas respirar Cuando te veo a los ojos no me puedo inspirar Donde sea que te encuentres recordaré tus lindas miradas hechiceros Y les tendré en cuenta hasta el infinito Eres muy hermosa, mucho más que toda rosa Que te digo con sinceridad, me sacas desde la soledad Quisiera decirte, quiero tenerte a mi lado Hasta que la muerte nos pueda separar Quiero que estemos juntos en todos los momentos Los tiempos malos y buenos siempre recordarlos Para que nadie en este mundo nos pueda separar Y con esto yo les digo Estábamos juntos Hasta que vino alguien y se paró Quiero que estemos juntos en todos los momentos De ría y de tristeza porque no tengo con quien compartirlos Hoy es un día jueves en mis sueños Había tropezado con muchos clavos De repente, de repente, de repente, de repente De repente, de repente... Gracias. Gracias.